Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer Oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción Toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río De esperanza Mi canción Que torne a ti Los corazones Con mi voz Usa este amor Pon en él tu unción Quiero ser Que sea un río De esperanza Mi canción Que torne a ti Y los corazones Y los corazones Con mi voz Usa este barro Pon en él tu unción Quiero ser útil Mi Señor Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer Oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Instrumento de tu amor Usa este barro Usa este barro Y pon en él tu unción Quiero ser útil Quiero ser útil Mi Señor Que sea un río De esperanza Mi canción Que torne a mi corazón Los corazones Con mi voz Usa este barro Y pon en él tu unción Quiero ser útil Mi Señor Quiero ser útil Quiero ser útil Mi Señor Como un río De tu amor Un canal De bendición Man para el viento Quiero que sea Mi canción Como un río De tu amor Un canal De bendición Man para el viento Quiero que sea Mi canción Como un río De tu amor Un canal De bendición Man para el viento Quiero que sea Mi canción Gracias.